¡Suscríbete al canal! Es verdad, es un milagro. Y no tienen por qué sentirse mal. Yo los voy a cuidar, los voy a proteger donde sea que esté. Y una parte de mi espíritu... ...sobre lo divino, según Dios, quedará en el máximo. Esta es tu nueva flor. La misma no es que te dio tu mamá para ausentar todos tus miedos y... ...para preservarte de todo lo malo. Tenés que creer fiel. Tenés que creer que nuestro amor nunca va a morir. Tenés que despertar el corazón dormido de máximo. Porque está escrito que vos vas a ser feliz. Por favor, Flor. Búscame en sus ojos. Y cuando me busques... ...yo te prometo que voy a estar... ...dónde y cómo morir el nombre... ...y el nombre que te nombra. Amalo, Flor. Porque sé que estás cerca. Y ahí... ...voy a estar por siempre yo... ...el príncipe de tus cuentos. Te siento en ese beso que no fue... ...te siento en las ausencias... ...te siento en los escombros de este amor... ...que me llenó de penas... ...te siento en el olvido... ...te siento en el recuerdo... ...y el freezer... ...y el condorito... ...el condorito... ...lo eché... ...no, no, mi amor. Eh... ...hice todo mal, Franco. ¿Cómo? Me equivocé. A mí Greta me dijo algo de que Max es inocente. ¿Qué es eso? Max es inocente. No, Flor. Escúchame, por favor. Sentate. Yo sé que es duro aceptarlo... ...pero es lo mejor. Max es una basura. Es un trucho. No, 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 no. Pará, no. Te juro que Max es bueno. Nosotros nos equivocamos. Es buenísimo. Nos quiere con todo. ¿Cómo bueno? ¿Y lo que vos dijiste que escuchaste? Me mintieron. Me mintieron. Me hicieron entrar. Me hicieron pisar el palito. Me mintieron. Y yo lo eché. Y él es bueno. Te juro que nos quiere cuidar. Flor, a mí me parece que vos no querés aceptarlo. Y eso es peligroso. Marco, ¿no me creés? No, Flor, no. ¿Cómo? Te voy a caer. Mirá, mirá. Mirá. ¿Qué? Todo esto... ¿Qué pasa, eh, Max? ¿Qué pasa? Es el Freezer el que habla. Y no sé cómo... No, Flor, es Max el que habla. Mirá bien. Lo que está sucediendo ahora es verdad. Es un milagro. Y no tienen por qué sentirse mal. Yo los voy a cuidar. Es el Freezer. Es el Freezer. Donde sea que esté. No puede ser. Yo recién lo vié. Una parte de mi espíritu... Es el Freezer el que nos habla. Quedará en Máximo. ¿Cómo grabaron esto? ¿Cuándo grabó esto Fede con Max? ¿Cuándo lo grabaron? Después del accidente. Este es tu nuevo, Flor. ¿Qué? Que... Que todo cierra. Después del accidente, él lo puso a Max el tutor para que nos cuide a nosotros. Para que nos proteja. Para que esté siempre con nosotros. Él lo hizo para cuidarnos, ¿entendés? Cierra todo. Para que nos defienda de las brujas. Hay que creer, Flor. Yo no puedo. ¡Franco! Es lo único que explican de la tutoría. ¿Entendés? El Freezer se estaba ocupando de nosotros, por eso nos lo mandó al conde. ¿Qué hacen? ¿Lo están mirando? ¿Qué hacen mirando esto? Tan abstracto. ¿Qué estás viendo vos? Lo mismo que ustedes. Rayas. Rayas. De muchos colores, una al lado de la otra. Rayas. Rayas. Sí, lindos colores, pero tampoco una cosa que... Rayas. ¿Te das cuenta? Dios, rayas, Franco. No puede ser. No, no, no. No puede ser. No lo veo ni a Fede ni a Max. No, no, porque es un milagro. ¿Te das cuenta? Federico me dijo que nunca me iba a abandonar, que siempre iba a estar conmigo. Y cumplió. No, cumplió, ¿te das cuenta? Él no nos abandonó. Lo que pasa es que nosotros no lo pudimos ver. Vos sí lo supiste ver. Por eso te enamoraste de Max, Flor. Vos sí lo supiste ver. No, no, yo me enamoré. O sea, que no sé. No puedo pensar. Tranquila, tan... Yo no entiendo nada, no... No. Mi hermano. Federico nos amó tanto, tanto, que ni muerto pudo alejarse de nosotros. Es un milagro. No te cierres al milagro. Es un milagro. No te cierres al milagro. ¡Gracias!